Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo elegir el vestido de 15 años. Primero que nada les platico que mis hermanas gemelas, ¿se acuerdan? Ya están en esta etapa de si quieren 15. Bueno, una quiere viaje y otra quiere la fiesta de 15 y así. Y bueno, la cosa es que no se ponen de acuerdo. Pero si ustedes van a querer fiesta de 15, estos son los puntos clave que tienen que tomar en cuenta para la elección de su vestido. Por cierto, tráiganse a sus mamis, es importante que vean esto con ustedes o a quien les vaya a patrocinar el vestido. Número 1, ¿cuál es el presupuesto para comprar tan esperado vestido, no? O sea, ¿cuál es el presupuesto de tus papis o de tu madrina o de quien te lo vaya a comprar, no? Es sumamente importante saber esto porque así te vas a evitar recorrer así como 10 mil lugares y nada más vas a recorrer como mil. Bueno, vámonos a que seas una niña súper decidida. Pero es muy importante, todo lo que vean en Pinterest, en internet y etcétera, muchas veces no está en la vida real. Y otra de las cosas es que es costosísimo. Entonces es muy importante saber el presupuesto. Segundo punto, ¿cómo es mi fiesta de 15 años? Es muy formal, es súper clásica, tengo como 300 invitados, es solo una reunión, es en un bar, en un antro, en el jardín de tu casa, en una terraza. ¿Cómo es? De esto va a depender muchísimo qué tipo de vestido tienes que llevar. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es que no vas a llevar un vestido like a princess cuando de repente el evento va a ser en el jardín de tu casa, ¿no? Bueno, a menos de que vivas en un palacio o algo así. Si la fiesta es muy formal y súper clásica, adelante, ponte un vestido de 15 años con la falda súper amplia, con flor 3D, bordado de tulle, de organza, o sea, lo que quieras. O sea, la cuestión es que se note que a donde quiera que vayas, tú eres la quinceañera y eres la anfitriona. Si la fiesta es en una terraza, al aire libre, a lo mejor de día o tarde noche, puedes llevar un vestido como más vaporoso, sí de falda amplia y todo, pero no que se vea tan enorme, tan grande. Miren, estos ejemplos están súper bien. O si de repente dices, no, la verdad no va conmigo, no quiero ir de largo, el evento no es tan formal, pues también puedes llevar algo en corto, pero ese sí debe ser muy fino. O sea, fino me refiero a que muy femenino, ¿no? Muy delicado que se vea lady y que obviamente no pase desapercibido que a donde quiera que vayas se vea que tú eres la festejada, aún trayendo vestido corto. Si decides hacer tu fiesta de 15 años más moderna, diría mi abuelita, sería como en un antrobar o algo así, o algo tipo lounge, lo que sea, no se te ocurra ir de colores oscuros, el negro, el marino, gris oscuro, etc. Eso está vetado. Elige mejor colores claros, como estos que estoy poniendo, algo largo, puede ser corto, depende de cómo te sientas tú de a gusto y como sea el lugar, ¿no? Porque estos colores claros se ven muy padres con las luces de las fiestas, ¿no? Así como la luz de antro hace que se vean medio colores neones y así, se ve como que brilla. En cambio, si te pones el oscuro, pues vas a pasar súper desapercibida y no. Es más, en la invitación prohíbe el color claro para tus invitadas y llévatelo tú. Por ejemplo, si es en el jardín de tu casa, algo sencillo, elegante, bonito, un vestido corto, algún jumpsuit, que te ves, a lo mejor aquí sí puedes llevar algo un poquito más oscuro y todo, porque igual es un poquito más informal y la gente no va de vestido tan nice. Y también piensa en que tus invitadas no vayan a llevar algo así, o sea que no se, no puedan, no tengan la posibilidad de llevarlo porque sea demasiado formal. Aquí la que tiene que resaltar eres tú y punto. Tres, es muy importante saber cuál es tu mejor color para seleccionar el vestido. Una vez que ya supimos qué tan formal es, ya me voy a dedicar a buscar el vestido y también debo dedicarme a buscar el color. Sé que hay clásicos de quinceañeras, o sea, de repente los rosas son muy clásicos, todos los, la gama de azules, la gama de lilas, moraditos, todo eso, ¿no? Y de repente el beige por ahí, pero ese no tanto. Bueno, la cosa es que para saber cuál es tu mejor color, necesitas hacer precisamente una prueba de colorimetría. Ok, ya sé que muchas obviamente no van a ir y contratar a algún diseñador de imagen y así, ¿no? Pero para eso ya les hice un video sobre la piel fría y cálida. Ah, muchas veces, chicas, las venas de las muñecas no son referencia, porque ahí lo menciono. Es mejor que tomes los colores que indico ahí y hagas la prueba de color y también la prueba de los metales. O sea, o color o la prueba de los metales, una de esas dos. Y ahí ya te vas a dar cuenta cuáles van a ser tus mejores colores y así seleccionar lo mejor para ti. Si fuiste de piel cálida, entonces puedes usar estos colores que estoy poniendo aquí. Y si fuiste de piel fría, están estos otros. Entonces la cuestión es nada más elegir cuál te gusta más. El cuarto punto también es muy clave, porque para empezar la búsqueda del vestido necesitas saber qué silueta tienes, es muy importante. O sea, hay niñas quinceañeras súper, súper delgadísimas, hay niñas normal, o sea, con complexión normal y hay niñas como más llenitas. Entonces hay que saber el tipo de silueta para saber qué vestido vas a usar. Y otra cosa, no en todas las partes asesoran. O sea, si tú vienes aquí conmigo y yo te hago tu vestido de 15 años, yo te voy a asesorar de todo. O sea, en silueta, en colorimetría, yo te lo voy a decir porque va implícito. O sea, en que te voy a vender el vestido, ¿no? Pero hay lugares que nada más quieren vender por vender y te van a decir, ponte este y se te ve precioso. Y claro que no, tú sabes que no. Entonces mejor vengan aquí conmigo. La silueta es importante. Oigan, por fortuna ya hay video de cómo saber qué tipo de silueta tienen. Aquí se los voy a dejar. Este, y vayan y lo chequen y ya para que distingan su silueta. Cinco, o sea, quinto punto. Chicas, el vestido que elijas debe coordinar con la decoración de tu fiesta. O sea, si tu fiesta es temática, o por ejemplo, si ya habías pensado que tu fiesta va a ser de París, entonces buscas el vestido de acuerdo a los colores de tu fiesta de París. Si tu fiesta va a ser mexicana, buscas el vestido de acuerdo a la temática mexicana. Y a lo mejor en la temática mexicana no debe ser exactamente como un vestido de quinceañera, tipo de charro o algo así, o escaramuza o lo que sea, ¿no? En la temática mexicana con un color padre, como un fuchsia, un verde así intenso, un rojo, con eso ya lo hiciste y ya flores así tipo mexicanas. Bueno, ya me imaginé el vestido, pero la cosa es que tiene que ir el vestido de acuerdo a la decoración de tu fiesta. Eso es muy importante. Que no se vea todo chilaquil, como decimos aquí en México. O sea, que todo tenga su sintonía. Bueno, chicas, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les ayude muchísimo para encontrar su vestido. Y recuerden que yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida México 2294-9, entre Américas y Amado Nervo. Ay, bueno, aquí les pongo la dirección. Lo dije rapidísimo porque si no es tan largo. Pero bueno, la cosa es que si quieren que yo las asesore o lo que sea, pues aquí estoy, me pueden hacer una cita. Y con muchísimo gusto puedo hacer cualquier vestido de quince años. Entonces, bueno, como les decía, espero que les haya gustado mucho el video, que les sirva. Y bueno, sus comentarios me los pueden dejar aquí abajito. Aunque, ¿saben qué? Les voy a decir algo. No sé qué está pasando con YouTube, que no me llegan las notificaciones desde hace meses de ningún video. O sea, no sé por qué están renovando, creo, la página o yo qué sé. Y no, no me llega ninguna notificación. Yo tengo que meterme a los videos a ver si alguien lo comentó. Pero pues está bien difícil meterte a más de 100 videos, ¿verdad? Pero bueno, oigan, chicas, y en mis historias, de aquí de YouTube he comentado que les voy a ayudar a reconocer su tipo de rostro si me siguen en Instagram. Entonces, vayan hasta allá lejos a Instagram a seguirme. Y yo les voy a ayudar. Pero sí requisito que me sigan, síganme en los dos para poder ayudarlas. Y ya nada más me mandan un mensaje directo. Y ya yo les voy a ayudar, ¿sale? Nada más que mándenme la foto bien de frente y sin cabello en la cara, porfa. Ah, bueno, y creo, ya, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye. Oigan, no olviden que tienen que darle like, suscribirse y todo, y para crecer millones. Bye. Oigan, no olviden que darle like, suscribirse y todo,